Nos encontramos en la parcela de Don Augusto Arriaza Arriaza. Las prácticas que se han estado impulsando han sido el manejo de los rastrojos, de las cosechas anteriores, maíz, maicillo aquí en la zona, luego el uso responsable de los fertilizantes, denominado 4R. El uso de cultivos alternativos hacia la diversificación y el uso de las barreras vivas. Entonces ese conjunto de acciones son las que ha dado lugar a la transformación del pensamiento de Don Augusto y pasar de un cultivo tradicional, maíz, maicillo en la zona, a una parcela diversificada. Estamos dedicados a aprender la moderna agricultura, porque nosotros trabajamos y decimos podemos, pero tradicional, pero ya con las técnicas de ingeniería las cosas cambian. Hace unos 2, 3 años para acá, ya me he dedicado a sembrar nance, pues ahí tengo palos de nance, ya cosecheros. Tengo como 110 palos de mango panadés, 50 palos de limón y ya empiezan a dar limoncitos. Los astrojos siempre los dejábamos, pero quizás en menos cantidad. Ahora no, los dejamos totalmente todos los astrojos y bueno, sembramos canabales, que se ve que eso es muy bueno. Da como fuerza a las plantas, porque como ella echa raíces, entonces como que la tierra, donde es barro, ella la va como mejorando, se va poniendo diferente la tierra. Ahora, por ejemplo, este invierno pasado, mire, hubo una sequía como aproximadamente como de 12 días, pero las milpas se veían un poquito tristes en la hora de la sequía, pero nomás llovió y volvieron a normalizarse. O sea, no se les notó mucho lo de la sequía, pues, y eso pues es debido a la canabalia y a los astrojos, ¿no? Y eso da lugar a que él pueda ahora tener la tendencia de pasar siempre a manejar el cultivo de cereales en una forma buena de conservación de suelo, pero también ya da otro nivel que es la diversificación de cultivos. ¡Gracias!